Vava, va, va, va Vava, va, va, va Vava, va, va Vava, va, campeón soprano I am funk, ah, ah SDA, va, va, va Auxilio padre que he visto una culebra Te miran a los ojos pa' mentirte por sistema Fue me secta, chasman, son Sharon Tate Volvos brasileños mientras suena Jefferson airplane Dejando todo para luego Rapean a nuestro labio y hasta parecen buenos Uh, la, 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 puro laurin Quedamos para hablar y me enseñó todos los vídeos del móvil Naturalezas muertas de Cezanne Pa' mi hijo de este bricolaje, otro hobby Como sus papis tienen pastas, hacen punkis Yo con mi sueldo de tres cifras malabares Guardo su amor en el bolsillo de la Harrington Y putas de esas chucholas hay a pares Son fax y miles y van de originales A no de C, ma, paradise, puro Phil Collins Nuestro egonismo basado al vacío Te lleno de recuerdos como un buen cocido Si no está en la calle búscalo en los libros Uh, yo piso y cuello puro risto Uh, uh, nuestro egonismo basado al vacío Te lleno de recuerdos como un buen cocido Si no está en la calle búscalo en los libros Siempre lo mismo Me hacéis perder la calma Y jodo mi dibujo con mi propia manga Cuando todo estaba hecho con final abierto Recuperan protagonismo en sus secretos Vuelve la inquietud del loco Demasiado dispuesto para todo menos para serlo Eh, aquí sin fe pensando en hierro Es que tanto hijo de puta vivo como para hacerlo Es deprimente hasta que un niño pueda verlo Engañar a esos corderos, bro Menudo mérito Tengo a vecinos que enterraron con sus créditos Hay más cabrones de clase obrera que políticos Es estadística El problema es endémico y de número Asúmelo Esta cultura matará el preámbulo El cacho de carne entre rejas al discípulo Nuestro egonismo basado al vacío Te lleno de recuerdos como un buen cocido Si no está en la calle búscalo en los libros Yo piso el cuello puro risco Nuestro egonismo basado al vacío Te lleno de recuerdos como un buen cocido Si no está en la calle búscalo en los libros ¡Suscríbete al canal!